La vida de cualquiera de nosotros se encuentra en mayor o menor medida cercada por rutinas, rutinas cotidianas como despertarse en el mismo rango horario, desayunar casi siempre lo mismo, tomarse el mismo medio de transporte en el mismo horario y escuchar la misma radio. Rutinas laborales, como realizar un número finito de tareas, ver las mismas personas, almorzar prácticamente en el mismo lugar, entrar y salir en el mismo horario. Rutinas familiares, como visitar periódicamente a nuestros seres queridos, hablar de las mismas preocupaciones, año tras año. Rutinas sociales, como juntarse con amigos de hace años en el mismo bar a la misma hora para festejar los mismos eventos, en las mismas fechas con las mismas personas. Rutinas, múltiples, tristes, repetidas rutinas. Aunque uno añore el modelo estereotipado, un poco hollywoodense, de un tipo que intempestivamente hace añicos su día, montado en una motocicleta a una búsqueda incierta por aventuras, hoy abrazamos una férrea vida rutinaria, completamente previsible. Refugiados en la tranquilidad que nos proporciona un devenir absolutamente predecible. Pronosticar y predecir el futuro. Asegurarnos que por la tarde puede refrescar, aunque luego de 35 inviernos en esta parte del planeta, suena bastante lógico tener frío en el mes de junio. Conocer nos permite vaticinar, y vaticinar nos permite vivir tranquilos. Es allí que lejos de ese proceso cognitivo, la rutina nos abraza, evitando definitivamente una vida con sobresaltos, dejando en claro que saber lo que va a venir a pasivo en nuestra cotidianeidad. Rutina dentro de la cual seguramente nos encontremos aquella mañana del 11 de septiembre del 2001. Algunos desayunando frente al televisor, otros viajando, quizás inmersos en la vida laboral, actividades repetidas, hasta el hartazgo, rutinas de las cuales difícilmente tengamos algún recuerdo. ¿Para qué guardamos información sobre los eventos que seguramente los volvamos a repetir miles de veces durante toda la vida? ¿Por qué recordar lo que puedo deducir a través de la experiencia diaria? ¿Con qué sentido gastar energía y espacio en nuestro cerebro? Si puedo generalizar y saber probablemente que en ese preciso horario hubiese estado desayunando lo que siempre desayuno, o haciendo lo que hago habitualmente. ¿Pero qué sucede si esa actividad habitual, predecible y mecánicamente rutinaria, se va alterada por un suceso inesperado? En este caso, observar televisión mediante como dos aviones de pasajeros se estrellan trágicamente sobre los edificios más emblemáticos de la ciudad de Nueva York. Posiblemente, y dado su extrema novedad y el dramatismo, la respuesta sea muy simple. Jamás olvidaré esa imagen. Bajo esta visión, quizás pensemos que aquella afirmación podría estar fundada en la cantidad de repeticiones televisivas, documentales o fotos de aquel día. Es por ese motivo que les propongo rotar el punto de análisis, movernos del jamás olvidaré esa imagen hacia otra afirmación. Jamás olvidaré lo que estaba haciendo en ese momento cuando vi esa imagen. Darnos cuenta que aquella situación infrecuente, que dramáticamente interrumpió nuestra rutina, no solo permitió perpetuar en nuestra memoria, sino que paralelamente generó que los eventos habituales, cercanos, que normalmente olvidaríamos, fuesen recordados hasta el día de hoy. Situaciones cercanas, previas o posteriores al evento novedoso. Rutinas que sin valor adaptativo, jamás se hubiesen guardado en nuestra memoria. Si entramos fuertemente en estos recuerdos, veremos que el evento rutinario e intrascendente, como dónde o con quién estábamos, o simplemente qué estábamos haciendo, fueron almacenados gracias a la ayuda indirecta de un evento cercano, novedoso. Es decir, que muchos de los recuerdos que podemos evocar con gran precisión, están ligados temporalmente a situaciones poco frecuentes. Hechos inesperados que aparecieron y dejaron su huella amnésica, para siempre. Simplemente tenemos más recuerdos del 11 de septiembre que hace una década atrás, porque estuvo asociado a una situación novedosa, que ayudó a consolidar muchos eventos rutinarios cercanos, que de otra manera se hubiesen olvidado. La novedad hacia la memoria. Para comenzar una búsqueda de recuerdos puertas adentro de nuestro cerebro, te propongo que realices el siguiente ejercicio. Toma papel y lápiz y enumera en una columna los recuerdos que tengas del 11 de septiembre. Por ejemplo, quisiste, dónde estabas, con quién estabas, cualquier detalle que recuerdes de ese día. Tomate el tiempo necesario para que vuelvas a evocar todos esos recuerdos. Luego traes una línea y en la otra columna enumere cualquier recuerdo que posee del 11 de septiembre, pero no de ese año, sino de otro año. Puede ser el año pasado o el anterior. De igual manera, usted puede reemplazar cualquier situación novedosa acorde a su edad o preferencia. Puede ser, por ejemplo, para los argentinos, el gordo de Maladona a los ingleses, la asunción de un papa, la muerte de un presidente, el nacimiento de un hijo, lo que sea. Una vez finalizado, contabilice y compare la cantidad de recuerdos de ambas columnas. ¿Cuál es la columna que posee más recuerdos? Lejos de ser mago, puedo estimar con cierto criterio científico que la columna que representa los recuerdos de hace más de una década se encuentran más presentes que los vividos hace unos pocos meses o años. Pero, ¿por qué guardamos esa información de manera tan precisa? ¿Cuál es el proceso fisiológico que nuestro cerebro realizó a la hora de consolidar ese recuerdo? Bienvenidos a Tu Cerebro.